Amigos de Insomnia, mitos y leyendas, ¿cómo me les va? Aquí estamos como siempre, una cita semanal en Insomnia, mitos y leyendas, el web show, Insomnia, mitos y leyendas TV, como usted lo quiera llamar. Yo soy El Chancho, arroba El Chancho 414 y siempre presento estos programas, estas cápsulas paranormales, que es una variación del programa de radio que encontramos todos los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana en los40.com.com. Evidentemente es un programa que lleva más de 20 años al aire y necesita productos adicionales y obviamente, cómo no, este sería su producto televisivo o su producto web show. Recuerden que cuando es festivo pasamos el programa de los domingos a los lunes desde las 8 de la noche, pero toda la vida ha sido así, domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Aprovecho para decirles que si quieren contar historias de terror, háganlo, háganlo en el teléfono 316-5280-00, o sea en el WhatsApp, 316-5280-00, lo pueden hacer en cualquier momento de la semana, dejan su historia de terror o su opinión sobre temas paranormales y obviamente lo pasamos al aire, pongan ahí Chancho Insomnia para que sepamos que es para nuestro hermoso programa. Hoy vamos a ir con un tema histórico, algunos lo catalogarán como normal y nosotros como paranormal o por lo menos misterioso, la capilla de los huesos, la capilla de un misterio increíble en Émora, Portugal. ¿Qué es esto de la capilla de los huesos? Vamos a ir desarrollando el tema porque es bastante interesante y como les digo, simplemente alguien, un historiador dice, no pues esto es como normal, pero otros buscarían el enfoque paranormal. Estamos hablando más o menos del siglo 16-17, un monje franciscano se enfrenta a la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Recuerden esa época de la religión, Martín Lutero, los protestantes querían un nuevo enfoque de la religión, los cristianos, los católicos decían, hay que buscar una forma de contrarrestar esto porque se dan cuenta que hay múltiples religiones en el mundo. Y la forma de eso, la contrarreforma, es como decirle a la gente, mire, vamos a buscar nuevas formas de alcanzar nuestras deidades, de estar en paz con nosotros mismos y pues que más que los cadáveres, los cuerpos, el fallecido, la muerte, siempre ha habido oculto a la muerte y esa forma de mostrarles a las personas que uno es un ser finito, pues es una forma de contemplación de que nosotros toda la vida hemos hecho esa cultura de la muerte con el entierro, la cremación y demás. Tenemos eso de forma cultural y si lo anidamos y lo unimos a la religión, pues obviamente iba a ser parte de esa contrarreforma, además de un montón de cosas adicionales que no vamos a parar aquí en temas religiosos. Pero entonces no es cualquier capilla, como les digo, es una capilla hecha de huesos. Ébora, Portugal, 5 mil huesos o 5 mil cadáveres o muchos más tuvieron que ser utilizados para hacer esta capilla de 18 por 11, 18 metros por 11, sólo pequeñas entradas, sobre todo desde la parte izquierda de la capilla, es lo que permite la luz. Estos huesos están empotradas en todas las paredes, incluyendo las ocho columnas que sostienen la capilla y pues es apenas aterrador para contemplar, para darse cuenta de ese momento mori, memento mori, de decir usted es finito, usted se va a morir y por eso tiene que rendir culto a alguien, a Dios. Ve que hilamos un poco el tema religioso con la forma de la construcción de la capilla. Como les digo, huesos, cráneos, fémures, de todo, en todas las paredes, de por sí ya es peluznante. Y estos huesos han sido sacados o fueron sacados no solamente por un tema religioso, de la contrarreforma y demás, sino también por un tema práctico. En esa época, hablando más o menos del siglo XVI, XVII, pues estaba todo alrededor lleno de cadáveres, no sabían dónde ponerlos muertos, no había una vaina como ahora, uno ya sabe, ese crema, tal, los cementerios, eso no estaba organizado, sino incluso los cadáveres andaban por ahí. Recordemos también la época de la peste negra, donde cualquier cadáver andaba por cualquier lado y eso generaba aún más problemas biológicos, médicos, ¿no? Entonces, estos osarios o este gran osario, esta capilla de los huesos, también tenía ese sentido práctico de decir, bueno, sacamos un poco de cadáveres y los huesos los convertimos en arte. Como les digo, imagínese toda la capilla hecha de huesos, usted va a encontrar, entonces todas las formas posibles muy o perfectamente empotradas en el cemento, no están desorganizados, sino parece incluso que fueran ladrillos, o sea, está tan bien organizado que es como si fueran cualquier tipo de ladrillos, usted se está dando cuenta de que son huesos y que son calaveras, que son cráneos de personas. Tiene además dos detalles increíbles, un detalle de una momia adulta y una momia pequeña, o simplemente un cadáver adulto y un cadáver pequeño. A partir de ahí se generan otras leyendas. Dicen que estos dos personajes eran un hombre que golpeaba demasiado a su mujer y un chico que no le hacía caso para nada y habían quedado malditos. Y en el momento de intentar enterrarlos no había podido ser posible porque el suelo se había convertido en algo rocoso, como en algo mágico. Ya estaba listo para el entierro y como que rápidamente había quedado una forma casi en cemento que no se podía enterrar, entonces habían cogido estos cadáveres y los habían puesto allí en representación del pecado eterno. Muchos cuando se acercan a estas dos figuras principales dentro de la capilla, de la capilla, pues solamente escuchan voces, se sienten aterrados, sienten el temor, sienten la resignación, el arrepentimiento, el verdadero pecado. Otros incluso dicen que ahí falta un cadáver más y que sería entonces el desarrollo de las edades del hombre, entonces el chiquito, alguien un poco más joven y el adulto o el anciano, pero nunca se ha probado de esto. Ahora, hay cronistas incluso ya, porque otros dicen que la capilla, aunque este monje franciscano la hizo más o menos 16, 17, los reportes o la mayoría de reportes vienen del año 1800, 1810 y esos reportes escritos hablaban de estas dos figuras, pero como les digo está desde hace mucho tiempo atrás. El piso y el techo no están llenas de cadáveres, pero sí están pintadas de temas alusivos a la muerte, a estos cadáveres, que insisto, lo que quieren hacer en la gente es llegar a ese memento mori. Tan es así, que hay una inscripción para entrar a la capilla diciendo algo así, perdón en mi portugués, como No sosos, aquí estamos, pelobosos, esperamos. Qué pena mi portugués, pero el español. Aquí estamos estos huesos y estamos esperando por los suyos. Esto que podría ser una declaratoria netamente paranormal o para una película de terror, lo que dice nuevamente es eso, que somos unos seres finitos. Recuerde que en la cultura de la muerte, pasando nuevamente yéndonos a este tema de la contrarreforma, hasta nuestros días, muchos piensan que esta es la forma de acercarnos a Dios. Es decir, si siempre le hemos hecho ese culto al muerto, incluso en Halloween, en el 1 o 2 de noviembre, como lo hacen en México, y que esos huesos están impregnados de lo que podría ser el cielo o dioses y demás, pues no sería netamente algo paranormal, sino que es más una forma de reflexionar y de contemplación y de llegar obviamente al cielo. Pero, como verán, en todas estas imágenes que hay de esta capilla, pues muchos no sienten realmente que sea un tema netamente de una capilla normal, de una contemplación y de una reflexión normal, sino que nos están dejando un mensaje un poco más paranormal. Insisto, con el tema de los cadáveres que están ahí colgados o esas momias que están colgadas, porque muchos que van con ese morbo macabro de ver estas calaveras, pues dicen que incluso ellos les han hablado. O se sienten voces todo el tiempo, se sienten que estos huesos hablan todo el tiempo. Lo dicen personas que han ido allá, pero pues seguramente no sería la intención de quienes construyeron la capilla. Y obvio, hay un tema de, en el momento en que se progresa este vandalismo, que no escapa a ninguna parte del mundo, diremos, ah, no, eso solo en Colombia, rayan el transmilenio, ya rayan las paredes, no, esto es de cualquier parte del mundo. Pues obvio, desde esa época, no solamente están cosas pintadas con graffiti y esfero de nuestros días, sino desde mucho tiempo atrás, muchas de las calaveras han sido tocadas, claro, se le dice a las personas que no lo hagan, pero muchos de los escritos o de las firmas no se han tocado porque también los administradores de la capilla dicen que eso, pues mientras más se perpetúa en el tiempo, porque estamos hablando de algo hecho en 1600, 1700, 1800, pues hasta el sol de hoy, y se han perpetuado esas firmas, pues como dejarlas, porque para alguien una firma de un graffiti o un colígrafo podrá ser importante arqueológicamente en otros 100 años. Incluso, ahí dicen que hay temas de sacerdotes, cardenales, visitantes importantes que han firmado ahí, entre ellos Alejandro Dumas, el escritor de los Tres Mosqueteros, para quien no lo sepa. Entonces, un sitio bastante tenebroso, bastante macabro, bien paranormal desde nuestro enfoque y también desde el enfoque histórico, aunque no fuera su intención, pero sí mostrarnos de frente qué es la muerte, la capilla de los huesos. E insisto en esa frase principal que está ahí a la entrada, nosotros aquí estamos estos huesos y estamos esperando por los suyos, porque todos tenemos un final. Las cosas históricas también, y de lo oculto y lo paranormal, suceden acá, en Insomnio, mitos y leyendas de los 40. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!